Como parte de las acciones que realiza la red Poyproden, estamos leyendo un pronunciamiento como parte de, en el marco de la mesa, organizaciones de sociedad civil que ha sido un espacio organizado que aglutina alrededor de unas 14 organizaciones que brindamos diferentes acciones en el tema migratorio, específicamente con las niñas migrantes. Se reporta el 31 de mayo que son 6.879 niños y niñas que han sido deportados al país, que han ingresado por los diferentes canales, específicamente vienen en su mayoría de Estados Unidos y de esta cantidad, 2.000 han sido no acompañados, han regresado solos, básicamente o han hecho el viaje solos. Asimismo, pronunciarnos ante la crisis migratoria que se está viviendo ahora mismo en la zona oriental, hablando particularmente de Trojes y Danlí, en donde según el Comisionado de Derechos Humanos nos dice que alrededor de 500 personas son las que están ingresando al país de manera irregular de diferentes nacionalidades y que de esta cantidad, un 20% son niños y niñas y adolescentes. Es una situación lamentable e instamos a las autoridades a poder oficializar la amnistía a la sanción administrativa del pago de 196 dólares, que se traduce en 4.000 y tantos lempiras, que lamentablemente estas personas carecen de condiciones económicas y esto no les permite hacer el pago. Estas personas en realidad no están en el país porque deseen permanecer, están únicamente de tránsito, pero su situación económica y esta sanción administrativa no les permite continuar con su trayecto.